En su conferencia mañana el presidente López Obrador habló sobre este asunto, aclaró que el conflicto no tiene nada que ver con el trato a los trabajadores ni con la empresa. Son asuntos que tienen que ver con los líderes. Ya ven que a mí no me gusta andarme por las ramas. Lo sabe todo, hay que saber. Sí, que se están peleando por el contrato, pero es un asunto de líderes. Nada más no voy a mencionar aquí cómo se llaman los sindicatos porque no tiene caso, pero ellos ya saben. O sea, si no se están enterando que ya estoy informado y que se porten bien, porque no es que se esté pagando mal. A los trabajadores. Tienen todas sus prestaciones y tienen sus sueldos justos. El problema es que se pelean los sindicatos, los líderes. Entre ellos. Esta mañana comerciantes de la central de abasto de la ciudad de Oaxaca tomaron el estacionamiento del mercado con la intención de administrar ellos mismos los ingresos y realizar obras de bacheo y seguridad. Reclamaban que el gobierno municipal no ha atendido sus demandas. Más tarde, la policía de Oaxaca desplegó un operativo para desalojarlos. Los comerciantes respondieron con piedras y con palos. Más tarde, la policía de Oaxaca desplegó un operativo para desalojarlos. La organización Pueblos Sin Fronteras denunció hoy un nuevo caso de agresión física hacia una familia migrante por parte de un agente del Instituto Nacional de Migración. Los hechos ocurrieron el 12 de septiembre en frontera con Malapa, Chiapas, una población vecina a Guatemala. La familia tuvo que viajar mil kilómetros hasta la Ciudad de México para buscar eco a su denuncia. ¡Mira! 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 Ocho segundos bastan para documentar una agresión. Los hechos sucedieron el 12 de septiembre en un retén del Instituto Nacional de Migración en frontera con Malapa, Chiapas A 144 kilómetros de Tapachula La ciudad cárcel de donde escapó esta familia haitiana La familia agredida, Kete Agoxon y su esposo Edelins Morash Viajaron prácticamente escondidas hasta la Ciudad de México A mil kilómetros del lugar de la agresión Para poder hacer la denuncia Somos humanos como los mexicanos, somos humanos Y no debe abusar a nosotros porque nosotros tenemos que vivir como todos los humanos Ocho segundos bastaron para documentar esta agresión Un agente migratorio que le supera en peso, estatura y fuerza Intenta someter a Kete La sujeta con la mano derecha Ella se resiste y en su intento por soltar se cae El agente migratorio no la suelta Y la toma del cabello con su mano libre, la izquierda La jala hacia atrás e insiste en someterla No le suelta el cabello a pesar de que ella está a punto de caer otra vez Los gritos desesperados de Edelins, su esposo, se escuchan en la grabación Todo frente a la mirada de dos elementos de la Guardia Nacional Y al menos un segundo agente de migración que no interviene Mi señora estaba recién embarazada Perdió su bebé Ella no quería decir eso Porque nosotros tenemos una cultura Eso es cosa personal de nosotros Yo le dije no, no tenemos que guardar nada Tenemos que decir todo Estas son fotografías previas a la agresión En la que se identifica claramente El rostro del agente del Instituto Nacional de Migración Un agente que además Solo detuvo esta familia haitiana A pesar de que migrantes centroamericanos Viajaban en la misma camioneta que ellos Esto, según los testimonios presentados hoy Por los propios afectados Además Él mostró un diente roto Que asegura le tiró un agente migratorio De un puñetazo Ella El brazo hinchado Luego de ser sujetada con fuerza Por parte de otro agente Y ella La más pequeña Mostró miedo toda la conferencia Y cuando sus padres reprodujeron El video de la agresión Prefirió taparse los ojos Con su cubrebocas Videos que antes que se presentaran En esta conferencia El reportero Israel Aldave Pues hizo públicos precisamente Desde muy temprano Y consecuencia de eso El Instituto Nacional de Migración Informó que suspendió De manera inmediata La agente federal de migración Que aparece en este video Agrediendo a Ketia La migrante haitiana Que viajaba Pues con su familia Rumbo a Comitán Chiapas En una tarjeta informativa El Instituto asegura Que reprueba todo acto Que vulnera los derechos humanos Y la dignidad de las personas migrantes Del caso que vivimos Se dio vista Pues al órgano Interno de control Así como la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Concluye la tarjeta Y por cierto Que representantes De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Estuvieron hoy presentes Durante la denuncia pública Del caso Y solicitaron a los haitianos Los videos que le presentamos Y que dan cuenta De esta agresión Para que sean integrados A la queja Que se va a levantar Sobre este hecho En particular La senadora Kenia Rope López Rabadán Presidenta De la Comisión De Derechos Humanos Precisamente El Senado Escribió una carta A Francisco Garduño El titular de inmigración Donde le pide De manera urgente Cese el uso De la fuerza En contra de las personas Que oyen de su país De residencia En busca de un mejor futuro Para sus familias Y se garanticen Los derechos humanos De este vulnerable sector Migrar no es un delito Dice la senadora Basta de violaciones Fragantes a los derechos Humanos De las personas migrantes Signa esta carta La senadora López Rabadán Hoy la fundación Reinserta Presentó su estudio Niñas, niños y adolescentes Reclutados por la delincuencia Organizada Durante la presentación De este estudio La fundación Alertó que son Más de 30 mil Los menores Que han sido Reclutados por el crimen Organizado Y en algunos casos Llegan a ganar Hasta 35 mil pesos Al mes Criticaron la falta De estadística oficial Sobre este tema Ya que en la mayoría De los casos No está documentado El vínculo Con los cárteles Delincuenciales Tenemos que entender Que son niños Que carecen De ciertas herramientas Afectivas Emocionales Etcétera Donde incluso El consumo de drogas Por ejemplo Crea daños Fisiológicos Que no es un tema Voluntario Tenemos que dejar De criminalizar A estos menores Y decir Bueno es que Ellos querían Ellos se sienten Orgullosos Ellos Un niño de 8 años Con una pistola En la mano Es un niño Todo menos culpable Para este estudio La fundación Reinserta Entrevistó apenas El año pasado A menores Que se encuentran Recluidos El objetivo Es entender Cómo fueron cooptados Por los cárteles Y qué hacer Para detener esto Mi chocito Mi chocito Nada más Tiraba la pistola La prenda Yo me dejé Un chesco Un bordo Estaba teniendo un bordo Sí Siempre se acuestraba En su sillón Un chesco Sí, sí Agarré un chesco Y yo fui Que no fui A su familia Le compré un chesco Compré un cigarro Y me salí Entonces agarraste Un bordo Hasta la prenda Así Y se acuestra En su sillón Así lo agarré Y me fui Y me encontré En ese momento Lalo tenía 14 años Ese asesinato Fue la primera prueba Para entrar a trabajar Con el cártel De los Zetas En Puerto Escondido Oaxaca Este es uno De los 67 testimonios De niños Niñas Y adolescentes Reclutados Por la delincuencia Organizada Que la Fundación Reinserta Recolectó En siete estados Nuevo León Coahuila Tamaulipas Estado de México Guerrero Oaxaca Y Quintana Roo El estudio De Reinserta Encontró Que los menores Comienzan a ser reclutados Desde los ocho años La mayoría de ellos Consumía drogas Desde esa edad Eran víctimas De violencia Y desintegración Familiar En sus hogares Vivían violencia En su círculo social Y en muchos casos Admiraban la narcocultura Lalo comenzó a consumir Marihuana a los 11 años Nunca conoció a su papá Y su mamá Trabajaba en un bar Así que siempre Estaba ausente Estuvo internado Tres veces En clínicas de rehabilitación Las tres veces Escapó Y en la última clínica Era maltratado Constantemente Su hermano Era narcotraficante Y fue asesinado Eso motivó A Lalo A unirse al cártel La venganza Yo era el mandadero De ellos Por ejemplo Este Yo era Yo siempre he sido Un mil O sea Esos datos Te dan dinero Te pagan 20 mil pesos En la quincena Lo que gano Lo que gano Un facho Pues Ellos Pues No Te pagamos 20 mil pesos Sin fallos Te damos El regalo Todo Pajo Y pues Yo era una piensa Importante Se podía decir Era como un niño Pero era un niño Estos menores Están detenidos Cumpliendo sentencias Por delitos Contra la salud Trata de personas Secuestro Y homicidio Fueron reclutados Y adiestrados Para asesinar Torturar Y desmembrar cuerpos Muchos de ellos Siguen en contacto Con el cártel Que les da dinero Y en muchos casos Defensa jurídica La gente me dice Mira Tú hiciste esto Pero Dios te perdona Me dice Así me dice la gente Le digo No creo que me perdonen Yo soy un signo Normal Tan neto Y no es para Para sentirse orgulloso Sino al contrario Digo Pero por qué me tocó Esta pinche vida Por qué me tocó Así de eso Por qué Pero yo siento Que cada quien ya tiene Ya tiene su Por qué vino a la tierra Yo Tengo que Algo así Algo Uno viene para ser Poliza Otro viene para ser Abogado Otro viene Y yo me tocó eso Este es uno de los 67 testimonios De estos menores Una de las 67 historias Mañana Mañana regresamos Al tema Vivamos lo que ocurrió En Ciudad Obregón En Sonora Dentro del edificio Del Poder Judicial Del Estado Un abogado Atacó a balazos A su defendido Quien era su propio sobrino De acuerdo con la Fiscalía Del Estado El abogado Álvaro De 67 años En todos los juzgados Le disparó A Carlos Ignacio De 27 años Esto luego de tener Una supuesta discusión Por un caso legal Luego el abogado Entró a uno de los cubículos Y se disparó Murió minutos después En el hospital Y la Fiscalía Recaba más testimonios Para determinar Qué fue lo que sucedió La organización Alta al secuestro Dio a conocer los datos De este delito Durante septiembre Este mes Las víctimas de secuestro Aumentaron 162 Aumentaron a 162 Y esto fue un aumento De más del 50% Comparado con agosto Los estados con más casos Fueron El Estado de México Veracruz Y Chihuahua Bueno En la muy temprana Carrera interna De Morena Para definir A su próximo candidato A la presidencia El tema del método Para elegirlo Las encuestas De popularidad Ha generado inconformidad En el senador Ricardo Monreal Uno de los aspirantes Pero parece Por lo pronto Que sólo él Está pidiendo Que se revise el método No tengo Ningún preferido A ninguna preferida Aunque el presidente López Obrador Insiste en que no Tiene un personaje Favorito de Morena Para ser el próximo Candidato presidencial El senador Ricardo Monreal Se ha venido curando En salud Pidiendo desde hace Algunos días Que las encuestas De popularidad No definan Al próximo candidato Del partido Siendo las encuestas El método preferido Del presidente Creo que hay que Buscar métodos Que mejor satisfagan Y que mejor Puedan dejar A los simpatizantes Y militantes Satisfechos El presidente De Morena Mario Delgado Hoy fue muy claro En mandar un mensaje A quienes Como Ricardo Monreal Piensan en un método Distinto al de las encuestas Obviamente aquellos Que no ganan Algunos Y que no le entienden Realmente a la filosofía De nuestro movimiento Son los que lo ponen En duda Son los que cuestionan Son los que de manera Voluntaria O involuntaria Pues le provocan Un golpeteo En contra De nuestro movimiento El tema De la encuesta Es que nadie La puede controlar ¿Quién puede influir En una encuesta? Es policía Porque para otros Suspirantes Que de ninguna manera Son los favoritos Del presidente Las encuestas De popularidad Si son la opción ¿Cómo usted Observa este método De selección Que está proponiendo El presidente de México? Pues es lo que establecen Los estatutos Del partido Al que pertenecemos Que es Morena Está por los estatutos Y es algo Con lo que concuerdo Pero además El presidente De la república Siempre lo ha mantenido Inclusive previamente A que existiera Morena Entonces Es algo que Inclusive está En los estatutos Y me parece Pues un método adecuado Por lo que a Monreal En estos momentos No le queda de otra Que aclimatarse El presidente No tendría que hacerse A un lado De la vida Por de Morena En este afán De democratizar El dedazo No sea cortado Miren Este No me van a hacer Pelear con el presidente Yo lo estimo Y lo respeto No me voy a apartar De esa línea Hay que aguantar Bueno Esta tarde El canciller Marcelo Ebrard También dijo En una entrevista Que irá Por el método Pues de Morena Es decir El de las encuestas Bueno Y ayer Durante la sesión En la Cámara de Diputados Se dio esta imagen Una madre de familia Se acercó A la diputada Merari Villegas Para pedirle apoyo Para las quimioterapias De los niños Si ustedes reconocen Y asuman Las responsabilidades Que tienen Como el gobierno Ella pertenece A la asociación Y siquiera Ella se está haciendo Se está haciendo Todo Se está haciendo Simplemente En la actualidad Los niños Necesitan quimio Y están falleciendo Por supuesto Y vamos a ver Mira diputada Compañera Ayúdenos Y no nada más Por los niños Con quimio Estamos ayudando Ayúdenos La verdad Mi hijo No tiene Me voy a hacer A un lado Esa es teatro No tiene 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 No está aquí Le doy Le doy de aquí Vamos Señora Señora Hay que retirarnos Porque Por el tema De seguridad Bueno Hoy y varias horas Después de darse A conocer este video La diputada Merari Villegas Publicó un comunicado En donde acusó Al PAN De haber utilizado Estas mujeres Con el fin De regresar Al viejo esquema De saqueo y corrupción La diputada Dijo que es inadmisible Que políticos monten Circos mediáticos Alrededor de esas personas Que sufren por el cáncer De sus hijos El vicecoorden De la bancada De Morena Leónel Godoy Señaló directamente A la diputada Mariana Gómez del Campo Por esta acción Y dijo que ella Junto con otras diputadas Les llevaron A las dos madres De niños con cáncer A las curules Mientras iban grabando Pero que no cayeron En esa provocación Y como lo comentamos Anoche El gobierno De los Estados Unidos Confirmó Que a principios De noviembre Va a reabrir Sus fronteras terrestres A viajes no esenciales Es decir Que a partir de noviembre Las personas Van a poder cruzar La frontera terrestre Desde México Hacia los Estados Unidos Con motivos de turismo Lúdicos Para realizar compras Etcétera El requisito Para que esas personas Crucen Pues es tener Un esquema De vacunación completo Y a partir de enero Ese requisito También se va a pedir Para viajes esenciales Como el comercio Entre ambas fronteras Y la educación Es decir A todas las personas El canciller Marcelo Ebrard Dijo sobre Sobre la repartida De la frontera Habló esta mañana La base De la movilidad global Va a ser la vacunación Ellos van a determinar La fecha exacta Ya entramos Ahorita en una fase En donde tenemos que Ver los tipos De certificados Que México tiene Todas las vacunas Que apruebe La organización mundial De la salud Estados Unidos Las va a aceptar Porque originalmente Solo eran unas vacunas Que son hechas En Estados Unidos Hoy ya no es así Y ese tema Es bien relevante Porque hay que agilizar El tema De los registros De las vacunas En México Cosa que de repente Se detuvo Se bloqueó un poco Por la demanda De las personas Las vacunas Aprobadas Por la organización Mundial de la salud Que se aplican En México Son Pfizer AstraZeneca Johnson Y Johnson Moderna Y Sinovac Las personas Con esquemas Completos De estas vacunas Van a poder cruzar La frontera terrestre De Estados Unidos En México También se aplican Las vacunas Sputnik V Y CanSino Que todavía no son Aprobadas por la OMS Y siguen en proceso De revisión Se espera Que sean aprobadas En los próximos meses Pero por ahora Las personas Con esas vacunas No podrán A los Estados Unidos No podrán ingresar Y es por esto Que el presidente López Obrador Le pidió A la organización Mundial de la salud Que se apure Para aprobar Más vacunas Como estas Sputnik V Y CanSino Y pues aseguró Ya mostraron Su eficacia Por cierto El embajador De los Estados Unidos En México Ken Salazar Celebró el anuncio De la reapertura El embajador Salazar Tuiteó Nuestros países Han progresado En la nueva realidad Estamos listos Para reducir el comercio Y los viajes De una manera mesurada Y responsable Somos más fuertes Juntos Y juntos Prosperamos Y para cerrar El tema del coronavirus Y vacunas Ayer se aplicaron Un millón Veinticinco mil vacunas Desde hace dos meses El once de agosto No se rebasa El millón De vacunas Aplicadas En un día Vamos a cambiar De tema Hace apenas dos días Enrique El capitán Alvores Subió este video A sus redes sociales Una toma De la caseta Pues de la caseta De la autopista Del sol No pasa nada Es un país En verdad En que no pasa nada Te pones tu máscara Y ya Empieza a pedir dinero Toma las casetas Y aquí están A un lado Los federales Y La policía Al que quieras No pasa nada No pasa nada Es que no traigo dinero Yo paso con llave No traigo No traigo dinero Paso con llave Gracias ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, hoy Durante su comparecencia En el Senado El secretario De comunicaciones Y transportes Jorge Arganiz Informó que la toma De casetas Durante el año 2020 Dejó pérdidas Por más de 4 mil 121 millones De pesos Para el secretario Estas ya no son Protestas sociales Sino acciones deliberadas De la delincuencia Organizada Dijo que la estrategia Para disminuir Estas pérdidas Es la implementación Del telepeaje Que hasta ahora Registra 95 mil Clientes Y se aprobó El contrato colectivo De trabajo En el Instituto Mexicano Del Seguro Social Bueno, pues en el periodo 2021-2023 Entre los acuerdos Más importantes Está la creación De una comisión Para que las enfermeras Sean reconocidas Como licenciadas En enfermería Además se aprobaron Diversos beneficios Para los trabajadores Como los que vemos En pantalla Y ahí Pues el director Del Seguro Social Zoé Robledo Reconoció la voluntad Del sindicato Para el proceso De transformación Y su compromiso Durante la pandemia El presidente López Obrador Anunció que el fin de semana Va a firmar un acuerdo Para regularizar Los coches traídos A México De manera irregular Los llamados Autos Chocolate La Asociación Mexicana De la Industria Automotriz La AMIA Aseguró en un comunicado Que los representantes De este sector Ven con preocupación El acuerdo Aseguran que Este comunicado En este comunicado Que la regularización De autos ilegales Afectaría En primer lugar A los propietarios De autos legales Porque ante la saturación Van a disminuir Pues el valor Del automóvil Este comunicado Dice también Que la regularización De los vehículos Que se encuentran En calidad de contrabando Solo va a permitir La basura automotriz Y que pues esta Continúa circulando En nuestro país Generando un impacto Ambiental y de seguridad Y sostienen Que para resolver este tema Solo se necesita cumplir El decreto Para regular La importación definitiva De autos usados Pues que está vigente Pero que parece Que no se utiliza David Buenas noches ¿De qué tamaño Es el conflicto Que estamos viendo En Dos Bocas Tabasco? Deplorable Sé que no es una unidad De medida Pero todo está mal Todo lo que veamos En este asunto Está mal Punto número uno Una de las grandes bondades De la reforma Que se hizo Este gobierno La reforma laboral Era que te contrataras Liberemente Yo no sé Si los que van a hacer El paro Son o no son Que cuentan O no cuentan Interpretan a alguien No lo son Y tampoco lo sabe nadie Pero ser recibidos Por balas Es inaceptable ¿Dónde queda La libertad sindical? Entonces Si no eres Del sindicato Querido Debe ser recibido así Luego Rocío Nale Otra vez perdida Dice que son cuatro Los heridos No Primero dice Que son diez detenidos Ah, detenidos Cuatro heridos Tres detenidos Qué operativo Tan eficiente Y que es una lucha Entre las cúpulas ¿Qué cúpulas? Que diga Rocío Nale Cuáles son las cúpulas Yo creo Que la secretaria Del trabajo Es que tendría Que estar metida Ahí Luis Amarillo Alcalde Luis Alcalde Está ¿Quién sabe dónde Está? Luis Alcalde La secretaria Del trabajo Que está desaparecida Debería estar Mediando Yo no sé Si tengan razón Tú no sabes Si tienen razón Si tienen representación Porque dicen Es que parece Que no son del sindicato Pues todos Traían uniforme Todos venían De color naranja Y todos Estaban adentro Y todos Con el cinturón Y eso no es culpa De la empresa Porque la empresa Cumple ¿Qué dice el contrato? Esto Pues esto pagamos Y si llega un sindicato Y dice Queremos más ¿Es cierto O es falso Que el líder Actual Les cobra Moche A los trabajadores? Todo mal Todo mal Incluso Deberíamos Tomar este caso Como lo que no debe ser Las cosas En los sindicatos Se arreglan En los sindicatos No se arreglan Con actos De tanta violencia O con balas de goma ¿De goma? Sí, con balas de goma Que es lo que lanzaba La policía del estado La policía del estado Hizo un papel Lamentable No puede haber gente Tan herida Tan lastimada En un conflicto De Diez personas Como diría Rocío Nale Ahora imagínate Si fuera un conflicto Grande en dos bocas De ¿Cómo dice Rocío Nale? Que son Cientos de miles De trabajadores Pero imagínate Un conflicto De cientos de miles Ese es el problema Muy bien ¿Ya te vas? No, no, no Espérame Venga Espérame Oiga El presidente Dice que van a ver Ahora Otra vez Autos chocolates Mire Por fuera Suenan muy bonitos Suena que gente Que hoy no tiene coche Se puede comprar uno Eso era muy Efectivo Cuando Lo napafa Cuando los créditos Eran caros Es un asunto Que le va a costar 20% A la industria Automotriz La industria Automotriz Mexicana Si de por sí Golpeada Va a perder 20% Más Y no se le puede Decir a nadie Que sea responsable Que compre Carros Correctos Estar en la ley Y tendremos Que aguantarnos A ver carcachas Circulando Por la ciudad Y no solo Las lejanías Las ciudades Como la de México Como la de Guadalajara O la de Monterrey Donde prácticamente Circulan carros nuevos O seminuevos Carros con poco Años de uso Y eso evita La contaminación Así es que Prepárate Para traer tu carro De la UNAPA O decir que eres Un líder campesino Y traer un Challenger Muy bien Gracias David Hasta mañana Hasta mañana Bueno Vamos a una pausa Pero antes Javier Cuando regresamos Con la victoria de México En El Salvador Si La realidad es que Si usted ve el 2 a 0 Si le dicen Sin ver el partido Pues dice las cosas En su lugar Pero no México ha jugado Muy abajo Del nivel máximo Del que puede ser capaz Frente a la peor Selección salvadoreña De la historia En eliminatorias Como local Contra México Ya de regreso Le digo Cómo están las cosas Pero estamos en primer lugar Bueno Te escuchamos Te vemos con atención Luego del corte Vamos a la pausa Y regresamos con Javier La sentencia que me dieron Primero fueron 700 años 59 días Las memorias Inéditas De Gustavo Díaz A la señal A la señal de la bengala Avanza el ejército Hacia la plaza Todos los del PRI Corrieron ¿Por qué aceptó Darnos esta entrevista? Que me movió Un letrero Que decía Mónica Da la cara Aquí la única Situación En que Todo el mundo Hablado Menos yo Hoy se cumplió El tercer día De paro Del gremio Gacero nacional La zona más afectada Ha sido el oriente Del valle de México En Zahualcóyotl Hay pocas Gaceras abiertas Hay gente Que se queda Dormir Afuera De esas instalaciones O hace fila Desde la madrugada Para conseguir Un poco de gas Hay gaseras Donde las filas Superan las 50 personas Que intentan llenar Un tanque De gas Lo cierto Es que es difícil Encontrar gaseras abiertas Pero las hay No todas Se sumaron Al paro Como esta ubicada En la avenida Rojo Gómez En Iztapalapa Esta estación Fue surtida Con tres pipas Para dar servicio Durante los próximos Tres días Esta y otras Que no se sumaron Al paro Son resguardadas Por policías De la Secretaría De Seguridad Ciudadana De la Ciudad de México Para evitar Confrontaciones Con los comisionistas Por cierto Durante las protestas Y enfrentamientos De lunes Vimos estas imágenes El momento En el que un gasero Soltó un chorro de gas Mientras se enfrentaban Con policías De la Ciudad de México Este hombre Bueno pues este hombre Pues informó Hoy la Fiscalía De la Ciudad de México Que un juez de control Le decretó Prisión preventiva Oficiosa Identificado como Guillermo N Está acusado Guillermo N De tentativa De homicidio